Muy buenos días a todos, consejera y miembros de tu equipo, todos los miembros de la Mesa de Telecomunicaciones y Digitalización de Castilla y León, representantes del sector empresarial, de asociaciones, de colegios profesionales, de entidades, del sector privado, en fin, todos los que hoy aquí habéis estampado la firma para que esta mesa sea una realidad, también al representante de los ayuntamientos, las diputaciones y el Consejo Comarcal del Bierzo. Y dicho esto, tienen que ser mis primeras palabras para reiterar mi enérgica condena a la agresión que ayer se hizo al presidente del Consejo Comarcal del Bierzo, en Ponferrada, y mostrar mi firme rechazo a todo tipo de violencia. Estos comportamientos despreciables deben quedar desterrados de la vida cotidiana de nuestra sociedad. Dicho esto, vuelvo al asunto que hoy nos convoca. Constituimos la Mesa de las Telecomunicaciones y de la Digitalización de Castilla y León. Cumplimos un compromiso, pero yo creo que más que cumplir un compromiso del Gobierno de Castilla y León, lo que hacemos es crear una herramienta imprescindible, muy importante, para el desarrollo y la transformación de Castilla y León. O mejor dicho, una herramienta para continuar el desarrollo y la transformación de Castilla y León. Esta mesa va a ser un instrumento, por un lado, de trabajo, por otro lado, de estudio, como ya muy bien se ha dicho, también de innovación, de cooperación, de colaboración, de seguimiento de lo que se va a hacer. Y también va a promover las telecomunicaciones y la digitalización en toda nuestra comunidad. Queremos fomentar la colaboración público-privada. Queremos permitir el impulso de proyectos transversales en la administración de nuestra comunidad. También asesorar a las entidades locales sobre la banda ancha fija, la móvil también, y, por supuesto, colaborar con ella en que se pueda visualizar mejor todavía la TDT. Queremos permitir identificar y demostrar hasta qué lugar no llega la cobertura de banda ancha en Castilla y León. Eso es imprescindible para poder exigir al Gobierno de España, lógicamente, con el respaldo de este foro de participación y de reivindicación, lo que debemos reclamar. En esta mesa estamos todas las partes interesadas en que desde el Gobierno de España se nos aporte el esfuerzo que debe hacer en una Castilla y León que debe estar conectada en todo el territorio. Nuestra superficie somos la comunidad más grande de España y una de las más grandes de Europa, con una orografía, como ya se ha dicho, a veces especialmente compleja y complicada, pero no puede haber ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda en el ámbito de la digitalización. Toda la comunidad autónoma, todo el territorio de Castilla y León y todas las personas de Castilla y León y, por supuesto, quienes quieren desarrollar una actividad económica en nuestra comunidad autónoma tienen que estar conectados. Por tanto, los operadores, las empresas TIC, los instaladores, los ingenieros, los centros tecnológicos, los municipios, las provincias, el Consejo Comarcal del Bierzo y el Gobierno de la Comunidad de Castilla y León, hemos constituido esta mesa de telecomunicaciones pensando por encima de todo en las personas de Castilla y León. Son muchos los intereses estratégicos, los intereses comerciales que están en juego, pero yo creo que prima por encima de todo el elemento fundamental es la calidad de vida de todas las personas en todo el territorio. Se trata de que la gente, por ejemplo, pueda teletrabajar o tener su negocio plenamente conectado en todos los rincones de Castilla y León, facilitando así iniciativas económicas, iniciativas de empleo y fijar la población al territorio. Se trata también, por otro lado, que podamos extender servicios públicos de última generación, como la teleasistencia avanzada, para dar la mejor atención a las personas mayores. Se trata también de eliminar las barreras geográficas y conseguir la igualdad de oportunidades de ciudadanos y empresas en el territorio, en el campo, en las zonas de montaña, en todo el territorio de Castilla y León. Por eso creo que todos estamos implicados en este objetivo y por eso consideramos que quien tiene la responsabilidad, que es el Gobierno de España, haga llegar la banda ancha y la televisión digital de manera uniforme a todo el territorio de España, por supuesto, y de Castilla y León en concreto. Es un derecho de todos los ciudadanos con independencia del lugar de residencia. Y es esencial para conseguir algo fundamental, un desarrollo equilibrado, un desarrollo sostenible y poder luchar contra la despoblación. Desde el Gobierno de Castilla y León estamos haciendo nuestra parte. Hemos puesto en marcha una nueva línea de ayudas para el acceso a la televisión digital en alta definición por satélite. También estamos acercando las nuevas tecnologías a la gente con el exitoso programa Castilla y León digital. Estamos instalando más de 3.000 sensores en 400 municipios para mejorar los servicios locales, desde la recogida de basuras, residuos sólidos urbanos, la iluminación, también la gestión del agua, la gestión del patrimonio o la seguridad vial en nuestras carreteras, algo especialmente relevante al que yo le doy mucha importancia. Castilla y León somos una comunidad pujante con una sociedad muy fuerte que es capaz de superar todas las adversidades y desde el Gobierno de Castilla y León queremos ser útiles y eficaces siempre al servicio de las personas, las familias, las empresas y los trabajadores. Y todo lo que esté en nuestra mano, para que esté conectado en toda su extensión y con igualdad de oportunidades, lo vamos a hacer. Todas las personas deben poder beneficiarse de las nuevas tecnologías, de las tecnologías de la información en la vida cotidiana, en su acceso al empleo, en su acceso a los negocios, en su acceso también a los servicios públicos que prestamos las Administraciones locales, Administración autonómica y Administración nacional. Por eso yo creo que esta mesa es, como decía al principio de mi intervención, un instrumento, una herramienta fundamental para conseguir que el territorio y las personas estemos mejor conectados y sepamos utilizar mejor estos instrumentos. Muchísimas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.